Bob Esponja centra de la existencia de algo llamado Navidad, así que trata de llevar esta celebración a todo fondo de bikini. El problema es que tendrá una gran decepción. Prepárate, porque veremos como el personaje más amargado es el encargado de salvar la primera Navidad. Estoy más en... Especial Navideño de Bob Esponja. Todo comienza con el Pirata Moderno, presidente del club de Bob Esponja. Parche el Pirata, anda bien alegre con los regalos, don dos uno que otro madrazo. Eso no le quita la alegría de que es Navidad. No hay nada mejor en los Siete Mares que vivirla en fondo de bikini. Seguramente Bob Esponja se está preparando para recibir a Santa Claus. Y así es. Bienvenido Santa. Ya anda el tiro. Seguimos con Patricio. No es muy bueno para decorar, ni para mantenerse en pie. Por cierto, Pinch y Parche no le quieren invitar más a para galletas a Poli. De repente suenan tres campanas. Es momento de abrir cartas de admiradores. En una pregunta, ¿en qué tanto le gusta la Navidad a Bob? Pues la respuesta es que hubo un tiempo en el que ni siquiera celebraba un Navidad en fondo de bikini. Es tiempo de contar la historia de la primera Navidad. Pero antes, vemos cómo se le cae el cuerpo a Poli de tanto comer masa. Ahora sí, vamos con el episodio. Titulado, ¿Navidad quién? Este comienza con Bob Esponja queriendo sorprender a Arenita con un golpe de karate. Se acerca sigilosamente y ve que su árbol comienza a desprender luces. Es señal de fuego. Vale mandarina, hay que ayudarla. Toma un balde de agua y va a su rescate. Aunque la puntería le falla un poco. Y solo la moja a ella, dejándola bien emperrada. Le grita que es un árbol de Navidad. Algo que no entiende. Nunca había escuchado de ella. No se trata de una amiga de Texas. Es algo mucho más profundo. Cuéntame más sobre... ¡Navidad! Le cuenta un mágico relato que es bastante descriptivo. Y el personaje más importante es alguien llamado Santa Claus. Posteriormente, él difunde esta información en el crustáceo cascarudo. Lo mejor es que le pueden escribir a un gordillo barbón pidiéndole cosas. Y él se las traerá. Suena muy parecido a un genio. Don Cangrejo ya anda emocionado. Su carta es como un chequecito en blanco. El único que se opone es Calamardo. Se le hace ridículo que un completo extraño entre a tu casa por la noche. Bob lo anima para que escriban. Solo que este no quiere. Y este otro rompe, rompe, rompe cada papel que le dan. Su método de escritura no es muy bueno que digamos. Bob debe enseñarle cómo se hace. Pon que aquí ahorraron práctica para hacer el temible trazo. Si no has visto el resumen, te lo dejo en la descripción. En fin, que lo único que Pantalones Cuadrados quiere. Es que visita a todos los habitantes de fondo de bikini. Ese es su deseo. Que buenardo el Bob Esponja. Toma su cartita y la mete en una botella. Luego va junto con Pat. Ha construido un aparato especializado para lanzarlas a la superficie. Sus esperanzas dependen de un lanzamiento exitoso. Mandan la primera y la estrella ya quiere que llegue Santa. Aunque deben esperar a Nochebuena. Le sigue Don Cangrejo. Muy humildemente solo pidió un caballo. Cargado con bolsas de dinero. Patricio pidió otra hoja de papel. Una niña que andaba por ahí, dientes nuevos. Otro, un sombrero. Nuevo peinado. Vaso de agua para sus dientes y un chingo de cosas más. En eso llega Calamardo. Por alguna razón está furioso del desmadrito que se está armando. Lo único que él quiere es que nadie cree en los disparates que salen de la boca del cuadrado. Se avienta un discurso tan complejo que el próximo que va a pedirá será un diccionario para entenderle. Mejor que deje de estar molestando. Deben prepararse para recibir a Santa Claus. Tal a un arbolito aventándose una cancioncita fachera. El pedido es que era el árbol de Calamardo. Como no quieren que se emperren, se ignoran todos sus reclamos. Hasta les vale mandarina que les arroje basura. Es la primera navidad y nada les arruinará ese espíritu. Continúan adornando sus casitas. Incluso Plantón anda contento. Solo que le dan puro regalo basura. Perfecto para Gary. Usan medusas como lucecitas. Eso debería ser alguna especie de maltrato animal. Pero bueno, lo remedian con un bailongo bien perrón. No dejan de estar chingue chingue. Todos en la ciudad se les han unido. No puede faltar la estrella para decorar el árbol. Un momento Patricio. ¿Dónde está sentado? Bueno, ¿qué importa? Es la primera navidad. Parche piensa si en realidad Calamardo tiene razón. ¿Será posible una navidad bajo el mar? Hay que comer galletas en lo que lo averiguamos. Bob lanza las últimas cartas. Por alguna razón este tipo le escribió en portugués. Ojalá que le entienda. Bien, esa fue la última. O tal vez no. Aún falta la de Calamardo tentáculos. Va a toda prisa con él. Incluso se ofrece escribirla. Igual no es suficiente. Lo saca en pujones. No piensa escribirle a un fragmento de su imaginación. No cree en Santa Claus. A esto le da un punto muy válido. No tiene nada que perder. Y sí, mucho que ganar. Es tanta su pesadez. Pero aún más la insistencia de los ciudadanos de fondo de bikini. Cada pececillo le grita que envíe la carta. No hay pedo. Que ellos se desvelen mientras él duerme. La bronca es que ahora comienzan a cantar. ¿A cómo jodin? Llevan una perfecta tonadita. De Santa viene esta noche. Santa viene ya. Así toda la noche. Y el mentado Santa jamás llegó. Se desgañitaron tanto para nada. Ese Bob los ha timado. Resultó ser un tremendo farsante. Vaya que rompió los corazones de muchos. El único que lo apoya es Patricio. Seguramente Santa se detuvo a merendar. ¿A los gordos les da hambre, no? Sí. Se mantienen firmes esperando. Hasta que la cabeza y las ilusiones se rompen de un frascazo. Incluso el muñeco de nieve lo deja solo. El que amanece a toda madre es Calamardo. Saca un megáfono para mofarse de todos. Con su feliz Navidad. Por si fuera poco. Le toma una fotografía para el recuerdo. Además lo acomoda y le pide que diga Santa Claus. Es todo una obra maestra. Se demofa un rato con la de ser la primera Navidad. Hasta le restrega la retaguardia en la cara. El pobre esponja deja fluir sus lágrimas. De todos modos le ha hecho un regalo. Lo hizo para que no se sintiera solo al llegar Santa. Ni siquiera sabe qué responder. Piensa en que podría ser algo feo como una cangreburger podrida. Así se sentiría mejor. Pero al abrirlo se da cuenta de que es un clarinete hecho a mano de madera flotante. Además tiene su nombre grabado. Y no es lo único. Al presionar un botón salen calamarditos tocando una rolita. Es el mejor regalo que le han hecho. Se siente como un completo imbécil. En tanto Bob retira los adornos. Pobrecillo. Solo quería darles un poco de alegría. Se acerca a quitarlos de la casa de Calamardo. Cuando de repente escucha un ho ho ho. Santa Claus ha llegado. El problema es que no puede verlo. Si no le insulta no lo encuentra. Es el mismísimo hombre de la barba blanca. No puede creer que lo esté mirando. Se desmaya de la ilusión y se levanta a darle un abrazo. Ahí se da cuenta de algo curioso. No estaba rigón como en las fotos. Su nariz es más grande de lo que esperaba. Tampoco están los renos y su trineo volador. Pero qué importa. Haber llegado es el mejor regalo que pudo darle. Aunque sin él nada habría sido posible. Ya no puede soportar la emoción. Por lo que Gary se lo lleva. Al fin. Misión cumplida. La bronca es que una niña llega pidiendo regalo. De la nada reaparece Bob. Le dice que claro que sí. A como cumplió su deseo lo hará con el de ella. Entra a su casa en chingo y sale con un regalito. De nuevo aliviado. Hasta que ve una gran fila esperando recibir algo. Ya ni pedo. Le da que adona lo que encuentra. Y ellos lo usan a como mejor les convenga. Como el relojazo de Patricio. Va de uno por uno dejando su casa vacía. No saben qué estaba pensando. Hizo tanto no más para que Bob Esponja no estuviera triste. Este mismo le toca la puerta para contarle lo que ha ocurrido. Le da la media vuelta y se va caminando como un muñequito de cuerda. Sorpresivamente encuentra en su tapete una botella con una carta. Se trata del verdadero santa. Le agradece por haber sido tan agradable sujeto. Se ha portado bien este año. Después ve pasar al mágico ser. Que por cierto. Quién sabe que se habrá metido. Pues anda re loco. Al menos no hubiese repuesto los muebles. Pues hizo su chamba. Ya ni pedo. Entra a su casa a tocar felizmente su nuevo clarinete. A todo esto. ¿Dónde habrá quedado Orinita? Que fue la que inició todo. El especial termina con parche contento. Con su gorro barquito de juguete. Mejoró un poli y le ha dejado un regalo. Va a acabar de rematar a un muérdago. Según la tradición debe besarse con alguien. El pedido es que solo está poli. Eso sí. Bien dispuesto a los besucos. Buenas noches y felices fiestas. Espero que el resumen te haya gustado. Gracias por cada like, comentario y compartida. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.